Hola, buenas tardes. Doña Sofía Estrada. Sí, con ella habla. Doña Sofía, mi nombre es Rafael Romero, le llamo de parte de DaVivienda, con el fin de que podamos coordinar una cita para sustituir su código de seguridad token por un token biométrico. El proceso es muy sencillo, usted nada más tendría que ingresar en el link que yo le voy a estar enviando a su correo electrónico para que usted pueda ingresar y poder continuar con el proceso. Esté alerta ante una situación como esta. DaVivienda no tiene token biométrico. Evite ser víctima de estafa. Proteja su dinero con los consejos de DaVivienda.